Te pego una chacoñaja en la parte de atrás cuando te diste vuelta Me puse animal con el pantilú y tú te ves anormal Si te robo en la noche ya pa' mí es normal Venga acá la diabla besito a tres anda con sus amigas siempre al garete Ella se arrebata con unos pastellos que ando loco de robármela a usted Yo me pongo agresivo y tú te me pegas como es y vos Cuando me menea el culo yo me pongo obsesivo Si alguno te tira lo dejamos palido Dentro de ese toto mami siempre es cálido Yo y tú pirata tú eres mi botín Si me lo hace rico te compro libutín La cama la convertimos aquí en ring Al gato no le contesta si el celu le hace ring Te pego una chacoñaja en la parte de atrás cuando te diste vuelta Me puse animal con el pantilú y tú te ves anormal Si te robo en la noche ya pa' mí es normal Te pego una chacoñaja en la parte de atrás cuando te diste vuelta Me puse animal con el pantilú y tú te ves anormal Si te robo en la noche ya pa' mí es normal Entramos en el pariseo y de lejos yo te veo Si ese cuerpo fuera cárcel yo viví que soy tu reo Esta noche de perreo y tu puesta pal meneo A los giles que te tiran voz ahí que yo los veo Con la combi Cartier tú te ves brutal Con el perfume Dolce se me pega la y al pasadito aquí las doce Cruzo la rayada porque quiere que le de bien duro la guayada A ti te gusta explícito y tú sabes que no soy errático Cuando tú te mueves baby me pongo maniático Esta noche ya tú sabes que yo te doy castigo Y la que cargó tú sabes que no practico Te pego una chacoñaja en la parte de atrás cuando te diste vuelta Me puse animal con el pantilú y tú te ves anormal Si te robo en la noche ya pa' mí es normal Te pego una chacoñaja en la parte de atrás cuando te diste vuelta Me puse animal con el pantilú y tú te ves anormal Si te robo en la noche ya pa' mí es normal Yeah Oh